Muy buenos días, ya es domingo, es día de que nos despertemos, que vayamos al encuentro del Señor. Él, como siempre, tiene palabras de vida para nosotros, tiene palabras de sabiduría, y precisamente creo que ese es el tema central del día de hoy, la sabiduría. Antes de entrar de lleno tenemos que poner algunas diferencias. Alguien que tiene una memoria muy buena es una persona que decimos que es capaz de repetir o de recordar las cosas. Una persona con buena memoria es aquel que recuerda, y se necesita tener muy buena memoria en la escuela. Una persona inteligente es aquella que es capaz de producir nuevas ideas, no es lo mismo. Una persona con memoria es aquella que recuerda, una persona inteligente es aquella que produce nuevas ideas. Pero una persona sabia es aquella que es feliz, es aquella que logra encontrar en la vida el sabor de la vida. Por eso decimos que la persona sabia es la que saborea la vida, la que la disfruta la vida. Puede ser que una persona muy inteligente esté medio amargada, o que una persona que tenga muy buena memoria esté casi siempre deprimida. Pero la persona que es sabia logra escoger de entre todas las cosas buenas la mejor, saborear la vida, vivirla. Y eso habla hoy la Sagrada Escritura. Las tres lecturas van en la misma línea. En la primera lectura, encontramos en el libro de la sabiduría, en donde dice, Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Y fíjense cómo el autor empieza a describir la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es poco más que arena. Y la plata es como lodo en su presencia. La tuve más que la salud y la belleza. La preferí más a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos mis bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Fíjense, esa es la primera lectura. Y vamos empezando. Esa es la primera lectura. La persona que es sabia logra disfrutar todo, logra ser feliz. Y aquella persona que es feliz no necesita nada. Incluso la persona que es sabia sabe que es mejor ser sabio que tener salud. Porque ¿de qué te sirve tener salud? Si siempre estás amargado, si siempre estás triste, si siempre te estás quejando. En cambio, el que es sabio logra disfrutar la vida. ¿De qué te sirve ser un rey y tener mucho dinero, mucho oro, si no puedes saborear la vida, si siempre vas a estar preocupado? Ahora, la pregunta es, ¿y en dónde encontramos la sabiduría? Porque para tener memoria, hay muchos talleres que nos hablan de memoria. Para ser inteligente, hay muchos cursos que nos ayudan a despertar diferentes tipos de inteligencia que podemos tener. Pero para ser sabio, ¿a dónde tenemos que ir? ¿En dónde vamos a encontrar el sazonador a nuestra vida? Y por ahí muchas veces lo he repetido y lo seguiré diciendo, porque es un ejemplo que grafica muy bien esto. Ser sabio, la sabiduría, es aprender a vivir cada día de nuestra vida. Y por ahí cuando un padre de familia viene y me dice, Es que a mí nadie me enseñó a ser padre de familia. A mí nadie me enseñó a ser mamá. O cuando alguien no sabe qué hacer en su vida y ve que todo está muy turbio y dicen, Pues es que a mí nadie me dijo cómo. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú, antes de usar un nuevo aparato electrónico, lees el manual. Nosotros también venimos con un manual que nos da sabiduría y esa es la palabra de Dios. Aquí se nos enseña cómo poder vivir y cómo disfrutar la vida. Aquí está el sazonador que necesitamos. Aquí encontramos los secretos y no porque estén ocultos, sino porque parece que nadie los quiere conocer. Este manual, la Biblia, nos ahorra muchos problemas si lo leemos y, claro, si lo ponemos en práctica. La segunda lectura habla de la importancia de la palabra de Dios. Dice así, La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos. Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos de rendir cuentas. Hay un creador y ese creador tiene un plan para ti. Ese creador quiere decirte cómo puedes vivir y disfrutar la vida. El objetivo de tu vida y el plan de tu vida es que seas feliz, pero no hay felicidad fuera de la voluntad de Dios. Aquí encuentras la voluntad de Dios. En el Evangelio, el Evangelio es una historia triste en este Evangelio. Vamos a encontrar una historia, una anécdota que aunque está llena de amor, que aunque está llena de romance y de mucha tensión, también tiene un final triste. Y ojalá que no nos vaya a pasar ni a ti ni a mí. Por eso es importante que pongamos mucha atención cuando vayamos el día de hoy a misa. Porque a veces queremos oír lo que queremos oír. Y no lo que necesitamos oír. Dios siempre, como una espada, va a descubrir tus intenciones. Ante Él, nada se le oculta. Y si tú quieres ser feliz, escucha muy bien el Evangelio. Porque en el Evangelio está todo en torno a esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Es una historia. Un joven, dice el Evangelio. Un joven corre ante la presencia de Jesús como alguien que tiene prisa. Como alguien que sabe que el tiempo es oro. Como alguien que no se quiere detener. Como alguien que tiene ese ímpetu, esa necesidad, esa hambre, esa sed. Corre como alguien que en verdad sabe que ha encontrado a alguien importante. Y se postra ante Jesús. Una actitud nada común en aquel tiempo y menos entre los judíos. Postrarse ante un hombre nunca sucedía. Pero este joven corrió ante la presencia de Jesús y se postró. Le dio un homenaje. Porque sabía que él tenía la respuesta que él andaba buscando. Y cuando lo ve, inmediatamente, no lo sabemos, pero suena como si él quisiera adular a Jesús. Y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Esa pregunta todo el mundo la hace. ¿Qué tengo que hacer para no morirme? ¿Para tener vida eterna? Pero Jesús, que conoce muy bien las intenciones del corazón, inmediatamente lo para en seco. Y desde el principio, Jesús le muestra en dónde está la vida. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente uno es bueno. Y desde ahí, Jesús nos enseña que no hay que apropiarnos de ningún título. Que no hay que apropiarnos de ningún adjetivo, de ninguna cualidad. Solamente hay uno bueno. Y a él es a quien siempre debemos de mirar. Vuelvelo a escuchar de los labios de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno. Ahora, ¿la palabra qué he de hacer para tener vida eterna? Es un poco ambigua. Porque en griego es el psoe aionion. Que en realidad es difícil de traducir. Porque lo podemos traducir de dos maneras. Una, que en aquella época la preocupación era la vida después de la muerte. Que es la que traducimos y vamos a encontrar en el Evangelio el día de hoy. Pero también hay otra posibilidad de traducción. Que es, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener una vida feliz? Para tener una vida plena. Cualquiera de las dos traducciones, de una manera teológica, nos llevan a lo mismo. Vida eterna en el cielo implica la felicidad. Pero esa vida eterna en el cielo, desde hoy, se construye en felicidad. Solo lo comento para que tengamos la idea presente. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para estar en el cielo? ¿Para ganarme la vida eterna? Es lo mismo. Porque no te puedes ganar la vida eterna allá, si aquí estás lamentándote, sufriendo y quejando. El cielo empieza desde aquí. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Para ser feliz. Para ser plenamente feliz. Jesús, que lo sabe todo, lo va llevando a un progreso pedagógico y de una manera muy lenta, le va revelando una necesidad principal, primaria. Jesús le dice, ya sabes los mandamientos. Y el mismo Jesús se los empieza a numerar. Pero ojo, si pones atención cuando escuches el evangelio, te darás cuenta que Jesús no dice todos los mandamientos. Solamente menciona a los que están en directa relación con los hermanos. Para Jesús es muy importante que los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos está siempre en relación con los hermanos. A lo que el joven le contesta, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Era un joven y ya se creía viejo. El evangelio dice, un joven corrió y él dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Una persona, un hombre que ya tenía un corazón de viejo. Porque alguien que no es feliz vive como viejo. Y no porque los viejos no sean felices. Hay viejos, hay personas ancianas que nos enseñan el valor de la vida y de la juventud porque ellos sí son felices. Pero hay tantos quinceañeros que ya arrastran los pies. Él le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pues no desde hace mucho tiempo. Pero era una persona buena. Cumplía los mandamientos. Y aquí hay algo muy importante. El evangelista se detiene y escribe esta frase. Jesús lo mira con amor. Jesús lo ama. Y le dice, solo una cosa te falta. Precisamente ahí está lo que le falta. El amor. Jesús lo ama. Y aunque seas una persona muy buena y cumplas todos los mandamientos, si no amas, no vas a ser feliz. Si no amas, no vas a disfrutar en plenitud tu vida. Ama. Aunque sea un ideal. Aunque sea una utopía. Aunque sea un sueño, un proyecto, el evangelio, el amor al prójimo. Ama. No tienes que quedarte con una persona de carne y hueso. Claro que si estás casado, ahí tienes a quien tienes que amar. Este joven. Este joven. No vivía en el amor. Y no porque no lo amaran. Sino porque él no era libre. Cuando Jesús le dice, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Escúchame bien. Si tú no eres capaz de vender todos tus bienes, de deshacerte de todos tus bienes. Si tú no eres capaz de hacerlo, es porque tú no tienes bienes. Son los bienes los que a ti te tienen. Y eso es peligroso. Porque un esclavo no es libre para amar. Un esclavo jamás tendrá la capacidad de darse a los demás porque no será dueño de sí mismo. Jesús le está poniendo esto de una manera muy clara. Jesús lo ama, pero él no es capaz de responderle porque está muy atado a sus bienes. Y nosotros decimos, un joven rico, pero no sabemos en realidad qué tanto dinero tuviese. A lo mejor tenía muy pocos bienes, pero su apego era mucho. Y de ahí el adjetivo de que era muy rico. No se puede ser feliz si eres esclavo. No se puede disfrutar la vida si eres esclavo. Un esclavo jamás va a estar contento con su vida porque no tiene vida. La vida le va a pertenecer a otro, a su amo. Por eso Jesús nos invita a ser libres, a liberarnos de todo. Ahora, el joven le pregunta por la vida. Y Jesús le responde. El joven le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida? Y Jesús le dice, sígueme. Yo soy la vida. Mira, sígueme. Pero para seguirme tienes que liberarte. No puedes seguirme con ataduras. No puedes seguirme cargando tantas preocupaciones. Deshazte de todo y sígueme. Ahí está la respuesta. Jesús no le está dando un nuevo mandamiento. El joven quería una nueva ley. Él cumplía toda la ley. Él quería que le dijeran un nuevo precepto. Jesús no le está dando ningún precepto. Lo que Jesús le está dando es un nuevo, una nueva forma de vivir. Jesús le está pidiendo, en otras palabras, que deje de preocuparse por el qué hacer y que empiece él a ser. No es lo mismo hacer y producir que ser. No es lo mismo ser inteligente y producir muchas cosas que ser sabio, que saborear la vida. Te voy a poner un ejemplo, porque necesitamos vaciarnos. Imagina que tú vas a un bufé. Hay mucha comida. Si tú quieres saborear un platillo, no puedes comer todo. Tienes que soltar algunos platos. Donde intentes comer todo el bufé, no solamente no lo vas a disfrutar, sino que tendrás una muy mala experiencia. Te puedes enfermar. Lo mismo sucede cuando vas a un museo y ves muchas piezas de arte. No puedes pasearte por todas las piezas de arte y tratar de verlas todas porque llegará un momento en donde tus ojos ya van a estar cansados de mirar y apreciar los colores y las sombras y los contrastes de cada obra de arte. Te tendrías que quedar solamente con una. Pero ahora piensa en esto, si se trata de Dios, si se trata de arrojarnos a Él, no podemos quedarnos con una cosa. Para tenerlo a Él, tenemos que tener nada. Para buscarlo a Él, tenemos que abandonarnos completamente en Él. Recuerda la parábola del tesoro escondido. Jesús es el tesoro. Jesús no nos está pidiendo que seamos miserables y que no tengamos ningún bien. Lo que nos está pidiendo es que escojamos el mejor bien. Y Él, el mejor bien siempre será Él. Aquel que encuentra el tesoro escondido en el campo es capaz de venderlo todo, de deshacerse de todo con tal de buscar ese tesoro, de poseerlo. Pero Jesús es la vida. Jesús es la plenitud. Jesús es el que le va a dar sabor a tu vida. A Él es a quien tenemos que seguir. Y para seguirlo, es mejor dejarlo todo. Porque no se puede ser feliz siendo esclavo o con ataduras. Y el día de hoy, ¿en dónde sigues a Jesús? Sí, definitivamente en oración, escuchando su palabra, asistiendo a los sacramentos, participando de la comunidad. Pero también, que no se nos olvide, en el hermano, en el servicio, en el amor concreto que se expresa en el servicio a personas concretas, tu prójimo. Ahí es donde está el sabor a la vida. Ahí es donde encontramos la felicidad. Jesús le respondió. Pero, ¿sabes qué hizo el joven? Se marchó entristecido. Se marchó triste. La oportunidad que tú tienes en la vida es muy simple. O quieres o no quieres ser feliz. O eres tú quien posee las cosas materiales. O son las cosas materiales quien te poseerán a ti y te exigirán que las cuides. ¿En dónde quieres estar? ¿Quieres ser feliz? Arrójate. Busca la felicidad. La invitación del día de hoy es a que busquemos a Jesús. Que seamos responsables con nosotros mismos, saboreando y viviendo esta vida que es tan breve. Y que si no aprendemos a ser felices aquí, difícilmente lo seremos allá. Y este Dios que es el Dios del amor, es el Dios que nos mira con amor. Es el Dios que nos invita a ser felices. Para eso nos creó. Es el Dios que nos llama a vivir en plenitud. A vivir libres. Para eso murió en la cruz. Para mostrarnos que sí se puede vivir en el amor hasta el extremo y con locura. Que sí hay vida en el amor. Que Él es la vida. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero leerte un poema de San Juan de la Cruz. Sé que es un poema que a veces tenemos que escuchar una y otra y otra vez. Porque es muy profundo, pero en realidad encierra tanta sabiduría que no puedo yo decirlo de una manera mejor. Claro, San Juan de la Cruz es un maestro de vida espiritual muy profundo. Y dice así. Para venir a lo que no gustas. Has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes. Has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees. Has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres. Has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo. Has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener. Has de tenerlo sin nada querer. Cuando ya no lo quería. Téngolo todo sin querer. Cuanto más tenerlo quise. Cuanto menos me halló. Cuanto más buscarlo quise. Cuanto menos me halló. Cuanto menos lo quería. Téngolo todo sin querer. Ya por aquí no hay camino. Porque para el justo no hay ley. Él para sí se es la ley. Si tú quieres amar a Dios. No te detengas en cosas que no son Dios. Si tú quieres tenerlo todo. No te detengas a tener cosas que son nada. El día de hoy. Si tú quieres ser feliz. Tienes que ir por caminos. Que te lleven a la felicidad. Y si ya sabes que los caminos en los que estás. No te llevan a ningún lado. ¿Qué esperas para cambiar? Que tengas un excelente día. Música Música